Aplausos 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 Todos los tiempos de amor, de mi vida yo que me fue, y ahora ya te olvidé. Todos los tiempos de amor, de mi vida yo que me fue, y ahora ya te olvidé. Todos los tiempos de amor, de mi vida yo que me fue, y ahora ya te olvidé. Todos los tiempos de amor, de mi vida yo que me fue, y ahora ya te olvidé. Todos los tiempos de amor, de mi vida yo que me fue, y ahora ya te olvidé. Todos los tiempos de amor, de mi vida yo que me fue, y ahora ya te olvidé. Todos los tiempos de amor, de mi vida yo que me fue, y ahora ya te olvidé. Todos los tiempos de amor, de mi vida yo que me fue, y ahora ya te olvidé. ¡Gracias por ver el video!